Como se lo esta comiendo, mira Mira, viste como se lo esta comiendo Ya se lo esta comiendo Se lo esta comiendo, mira No, ese no Vente Daniel Vente Vente, vente Pobre pesca Mira, eso es loco, ¿no? Es loco No va a la mitad Ay, pero mira entre los dos Mira, pero mira, se lo están devorando Se lo quitan Se lo quitan Se lo quitan, mira, se lo ponen Mira, mira Si quiere Si quiere